Quiero que contesten lo que se pregunta, no otra cosa. He escuchado a la consejera escolar decir no saber ni cuánta plata recibe el Fondo Educativo. En la FM 2001, y lo digo, dijo que recibíamos 500.000 pesos y cuando recibimos más de 1.300.000, están los números del Ministerio de Economía. Es muy difícil que salgan a defender una cosa si no saben ni cuánta plata recibieron. Así que yo no voy a pasar contestando, y no tengo ganas de que pase eso, porque va a salir después el albañil, el que le compraron los materiales, el que sacó el arbolito. Algo más simple, mirá, si esto es tan clarito, como dicen que es, que dicen que les miento que las cosas no están, vayan la gente a verla, lo pueden ver, lo pueden ver los periodistas, pero hagamos un debate público, los invito a un debate público, los consejeros escolares, que vengan con las carpetas, que vengan con la documentación, que vengan con los presupuestos, que discutamos si esto está hecho o no está hecho, si discutamos los valores de un... ¿Por qué el playón atrás del cementerio dice 27.000 pesos y el que teóricamente está hecho y no está hecho en Verdil vale 980? Digo, qué mejor que aclarar los números y las cosas y las verdades en un debate público. No hay que tener miedo a eso. Si no se dice cualquier cosa y la gente se tergiversa toda la situación. Así que estoy dispuesto a hacer el debate con ellos donde quieran, frente a la gente, porque eso de venir, que te muestre los papeles, no, no, no hay que hacer nada contra la gente, nada, es esto. Que nos digan, bueno, nos equivocamos, la verdad que pusimos obra que dijeron que estaban hechas y no están hechas, sin abrir juicio de valor. Pero no traten a la gente de mentirosa sin dar respuestas concretas que son las que tienen que dar si en esa rendición de cuenta está mal hecha o está desinformada o desactualizada. Y eso es lo que simplemente me parece que tenemos que hacer para terminar con esta situación. Y porque además se trata de la educación. Y les digo, afinemos los números, porque los chicos de Inés Indar y de GAN les sale un montón viajar todos los días a salto y no tenemos boleto estudiantil. Tenemos que tener boleto estudiantil gratuito. Porque si bien en la rendición dice que se dan subsidio para el transporte de los chicos, eso es discrecional. Eso es discrecional. Entonces tiene que ser por ordenanza, porque cuando es por ordenanza la gente que lo necesita, conozca o no al intendente o a su secretario privado, conozca o no a un político, puede igual viajar. Porque cuando yo te doy el subsidio, vos me debés el favor. Y si yo no te conozco o yo escribo mal en Facebook de vos, no te doy el subsidio. Y eso no es una democracia. La democracia tiene que ser directamente, directo los fondos a la gente independientemente del partido al que votás, al que pertenecés, cómo te llamás o tu libre libertad de expresarte en una red social. Entonces, por eso quiero que entiendan que no hagan campaña diciendo, no, total yo, nosotros damos el boleto. Ese boleto es discrecional. Si lo dan, que se lo den a todos. Que salga por ordenanza en el Consejo Deliberante. Y si no, que la gente sepa por qué no se aprueban, en qué se gasta la plata, porque es esto lo que está pasando. Estamos controlando la plata para que haya boleto estudiantil gratuito para todos los chicos de salto, entre otras cosas. Si no, la educación es una mentira. Y si no, de última, es una discrecionalidad del poder de turno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!